Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro lunes aquí en mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a iluminarse. Ya sé que ya hice un video sobre el contorno y la iluminación, pero es que hay dos formas de iluminar su rostro. Puedes primero iluminar debajo, como con el corrector, como yo les enseñé, o también puedes iluminar con polvo arriba de los pómulos. ¿Ven este brillo? Ese es el iluminador del que yo les voy a hablar en este video. Ese es el iluminador que te pones aquí arribita, y como pueden ver, mis caras, si no se dan cuenta, se ve como luminosa, se ve con brillo. Yo, la verdad, no soy de piel muy reseca, pero para pieles resecas, esto es algo que realmente les pudiera ayudar muchísimo. Para el verano, más que nada, me encanta tener esta piel luminosa, como pueden ver. Entonces, en este video les voy a enseñar a tener ese brillo natural, qué productos usar. Espero que les guste y vamos a empezar. La marca Becca tiene súper, súper buenos iluminadores, pero sí son un poquito más caros. Lo que me voy a iluminar mi rostro en este video es con este de Becca, pero es chiquito. Entonces, es una súper buena opción si no quieres pagar uno grandote, especialmente yo, que ya tengo más iluminadores, y no quiero, pues, comprar el paquete completo. Está súper bien este porque está chiquito, pero es de súper buen tamaño. Aparte, está perfecto para viajar con él, para ponerlo en tu bolsa, porque, pues, está súper chiquitito. Y entonces, esta es una opción mucho más económica si no quieres invertir en el grande, pues. Este me vino con este iluminador, que también es en crema, porque también la iluminación se puede hacer con polvo o con crema. O si no, también una marca que también es buenísima, que tiene iluminadores muy buenos, es Physicians Formula. Aquí les tengo cómo se escribe. Physicians Formula tú la puedes conseguir en Target, en Walgreens, Rite Aid, en todas las tiendas farmacias. Y esta es una también súper, súper buena opción. Estas dos brochas que ven aquí son mis favoritas para hacerme la iluminación. Son mis preferidas. Esta es como un abanico, pero chiquito. Y esta también, esta es de Real Techniques y también es especialmente para iluminar. Bueno, voy a empezar. Esta es mi cara sin iluminar, o sea, aquí no me he puesto nada. Donde siempre, siempre me gusta aplicar, es como que mi parte favorita, es arribita del pómulo, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Así me pongo. Y ya, si se pueden dar cuenta, se ve más luz, pues. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado, aquí arribita. Algo que sí les quiero decir de esto, es que si tú tienes granitos, especialmente en estas partes, no te recomiendo hacerlo porque esto sí va a enfocar todas las imperfecciones que tengas. Si tienes como marcas o granitos, va a hacer que se vea más. Entonces, a lo mejor no quieres ponerte, pues, donde tengas esos defectitos. Ok, este cachete, como puedan ver, yo ya me lo iluminé, aquí lo tengo iluminado, y también apliqué rubor, y apliqué bronceador. Ese es un tip que también les quiero dar. Primero pongan el bronceador, como puedan ver, no abusen, o sea, no es de poner tanto. O sea, yo me pongo cantidades pequeñas para que no se vaya a ver muy exagerado. Pero, como puedan ver, yo aquí me puse bronceador. Empecé poniéndome bronceador, y ya después para acá, ¿no? Como para hacer el contorno, tipo. Y luego, de aquí para acá, lo integré también para atrás, me puse rubor, que ya es como un color más rosita para que ya se vea como rosita en mis cachetes. Me puse tantito este rubor aquí y lo incorporé para acá. Y ya por encima es donde ya me aplico el iluminador. Entonces tengo bronceador, rubor y iluminador. Y ahora también donde me encanta ponerme es en la nariz. Me gusta ponerme un puntito en la nariz para que la nariz se vea más respignada. En serio, sí funciona. O sea, se hace que tu nariz se vea un poquito más respignada. Entonces vamos a poner un puntito aquí, en la pura puntita. Y también agarro tantito y me pongo un poquito acá arribita. Tantito. También donde a mí me encanta poner es en el arco de cupido. Yo ya se los había mencionado que en los tutoriales si es que los han visto, de que hay que en el arco de cupido. Probablemente muchas personas no sepan qué es eso porque pues la verdad yo tampoco sabía hasta que ya lo investigué. Pero el arco de cupido es justamente arribita de los labios. Es como que esto de aquí que se ve como tipo una V, como si fuera, ajá, como una V. Arribita de los labios. Y eso va a hacer que tus labios se vean más levantados. O sea, te van a ver más grandes los labios y también se te van a ver como ese efecto de que están levantados. Entonces vamos a agarrar iluminador, iluminadores, y vamos a ponerlo aquí arribita. De hecho la regué. Me debí de haber puesto primero el iluminador y después labial, pero ya tengo puesto aquí el labial, entonces va a estar un poco complicadillo, pero no he puesto nada. Ahí está. Como pueden ver, ya me lo puse ahí en esa V, que es esa V justamente arribita de este labio. De aquí. Ahora también donde me encanta ponerme es debajo de la ceja para iluminarla. También te puedes poner tantito y también que se vea un poco más alzada y más definida. Entonces me gusta ponerme justamente abajito de toda la ceja desde acá. Desde adentro hasta afuera. Y ya la última parte donde a mí me gusta iluminar es en el lagrimal. Y listo, ya quedó. Yo desde que le enseñé este tip a mi mamá quedó fascinada, no deja de hacerlo. O sea, dice que se ve mucho mejor en las fotos, que ya no se puede imaginar sin hacerlo. Siempre, siempre se lo hace. Y a tu hermana también. ¿Eh? A tu hermana también. Y mi hermana también, que les manda saludos, que ahí está detrás de las cámaras. Ella es la que... ¿Cuál está miedo? Ella es la que me graba. Ella también, se lo enseñé. Y eso que a ella ni le gusta pintarse. O sea, ella es así de que no se va a andar poniendo las mil cosas, que el este, que el otro. O sea, no, a ella le choca todo eso. Pero desde que le dije este tip, también. También, también. Y le encanta, le encanta hacérselo. Y más que nada, como les digo, en el verano, en estas temporadas de sol, siento que luce muchísimo mejor la piel. Y eso fue todo por este video. Ya sé que fue uno súper sencillito, pero la verdad sí tenía ganas de aclararles esto, como en mis tutoriales siempre. Probablemente, si los han visto, siempre ven que hago este paso. Entonces sí quería como aclarárselos, dedicarle un video a esto, que la verdad para mí es súper, súper importante. Espero que hayan aprendido algo que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Bye. Quiero presentarles a mi bebita. Qué bonitos ojos tiene. No seas sangrona. No seas sangrona. Yo te ando presumiendo. Su cara se ve enojada. Está sacando el diente. Está sacando el diente.